Esta es la historia de los Balboa De un rancho de Sinaloa Donde su infancia vivió Una noche fría en los coquillos A la puerta de su casa Sus planes despertó Y al abrir la puerta Un arma apareció Fue que discutir con su padre A su madre mancillar Y a ella no le fue mejor Dice que no cuando mataron a sus padres Y esa la lleno de odio y rencor Hoy su nombre es temido Por todo mal hechor Los que marcaron su vida Esa noche tan atroz Los encontraron sin huevos Con estrés de terror Los Balboa de Sinaloa Y que vive fuera de la ley Le gustó la delincuencia El peligro es su placer Su nombre cruzó y de las fronteras Desde Colombia a los gringos Periquitos exportó Desde su norte Desde su norte Reténes mexicanos Los caballos y caballos Los caballos todititos controló Pero tiene una pena Conocer el amor Los que marcaron su vida Esa noche tan atroz Los encontraron sin huevos Con expresión de terror Los Balboa de Sinaloa Los Balboa de Sinaloa Vive fuera de la ley Le gustó la delincuencia El peligro es su placer Le gustó la delincuencia Un saludo Le gustó la delincuencia Gracias por ver el video